Varios hemos cometido errores muy grandes, unos recapacitan y otros siguen dándole duro Alanza Mora para el barrio, nomás así, ok, guacho loco, esta vida nadie la tiene comprada va Varios me decían, toma no morirás en agonía, yo con el cigarro nada más me reía, porque de esta vida de nadie se confía En varios confié, neta de varios locos, su traición nunca la esperé, pero mírenme, estoy en boca de varios Diciendo que soy novato, soy novato, pero no me doy mi taco, no me acuito, sé que sonaré en dos, tres ladillos Y si tengo obstáculos los atravesaré como tornillos, chiscos unos están, otros nada más relax, mirando nada más el puto panorama Viendo como de otros la muerte se lleva sus almas, como a varios les dejan heridas de balas Estas como suenan, te atraviesan y ciego te dejan, jefa, he llevado vida mala, pero no se preocupe que yo no fumo marihuana Así la probé, no me gustó, ya la basura la tiré y me quedé pensando, mamá da todo como para ser yo un puto marihuana Esclavo de la calle fui, estoy de regreso pero con una cicatriz, ese es el puto dolor, claro, de la puta traición De mi compa encanado y otros dos en el patio, con box, esos son buenos ayeres Solo se queda en el recordar y en el estar presente, de frente los problemas se tienen que arreglar Y si la cagas no pienses en parar, ya lo hiciste, ni modo, le quitaste a su papá un morro Que tanto por ser como fui, crecí en barrio chico pero tenía compas que no eran lo mismo Ellos iban a lo grande, saludo para ustedes mis carnales que ya no están los mismos de antes Ya pocos hemos quedado y los pocos que quedamos poco a poco la estamos pagando Recordando como era el pasado y viviendo el presente, pensando en el futuro y en toda tu gente Compa vente, que quiero desahogarme, quiero sacar lo que llevo desde antes Que mi vida nadie conoce, que desde los dos empecé mal y poco a poco empecé a reflexionar Aquí mi único carnal es el micro, tú solo me escuchas cuando anda triste este pinche chico Cuando ando alegre, soy de huevos y con mis huevos ustedes lo sostienen ¿Me entienden? Yo también estuve grave, estuve en pedos y tuve que recuperarme Sufrí de hambre por el tabaco, me encantaba más el vicio que chingarme un taco Vato esto no es ajeno Es el pinche Alan de regreso, sé que no esto apenas empiezo Comienzo esta vida malandra, puto esta vida no es prestada Sé que muchos dicen ser la mamada, pero perro esto no es así aquí en Santa Tira rollo y al chile si te mata, varios de aquí salen pero encerrados en una caja En una caja que nunca quisiera estar Dios, estoy en tus manos y tú solo sabes cuando me llevarás De todos modos, allá arriba tengo apartado mi lugar Y por eso no me preocupo, yo ya no ayudo Ayudas y te dan la puñalada por atrás Aquí en esto del rap yo encuentro la calma Escribiendo lo que mi corazón manda y manda mensajes Compa, usted no se rebaje A personas tontas se les ignora y solo se hacen sus corajes Eso siempre me dicen mis verdaderos carnales Y gracias a todos mis familiares por apoyarme Por una vida buena darme Por preocuparse cuando ando en la calle No se preocupen que yo estaré bien La calle me enseñó siempre a estar bien firme Firme con toda mi pandilla Si me traes hambre este vato no se asomilla Prefiero morir de pie que vivir de rodillas Que vida me tocó llevar y me tocó sin parar Puro pa' adelante, nada de frenar Pensar con la mente fría Piensas en caliente y ya tienes atrás de ti a la tía Policías chinguen a su madre Ustedes nada más son puros perros cobardes No hacen bien su trabajo Por eso muchos los mandan al carajo Bajo han caído Estaba de mi boca pa' sus oídos Cuidos unos siempre los verás Otros nada más en su casa Esta loca vida malandra Es la que me tocó vivir Para ser cobarde en E Mejor prefiero morir A huevos locos Nada más es así este pinche pedo De nadie se confía Y varios tenemos en cuenta eso Amigos nada más pa' contar con los dedos De las manos Y hasta te sobran loco Y no tengo nada en contra de los que fuman Su callo Tengo carnales que si son bien grifotes Pero eso a mi no me late va Cada quien en su rollo Alantza Mora Insania Records loco ¡Gracias por ver el video! Gracias.